estoy mariendo, si mi papá supiera que yo estoy limpiando todo el patio de la vecina déjame yo mandarle a Marquillo para que vaya allí a buscarme la leña que quedan allá porque este muchacho uno le dice que sí, que se vaya a jugar y ahí se va a quedar para la vecina molestando gente, ese condenado, Marquillo, dígame papá, que lo que usted está haciendo ahí yo estoy jugando hoy aquí, pero yo no veo a usted con una mano en la mano, yo no tengo nada papá en la mano pero usted cree que yo soy loco, venga rápido para que me busque una cosa allí, pero bueno está bien papá, adiós escoba ¡Ey, dale! mira que dinero más bonito, cualquiera le dice a un papá que nos lo vamos a llevar pero ahí es que no va a llegar el muchacho, ahí va el papá espérame ahí, le voy a llegar a mi papá 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 usted está viendo que allí hay un guineo pero, pero usted tiene guineo mire vaya y búsqueme el bujuco que está allí, de agarrar la leña para que vaya y búsqueme una leña, pero rápido ya le, ya le, está bien uno no puede estar jugando que venga papá búsqueme el bujuco que está allá atrás cualquiera, 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 cualquiera me voy a llegar a decir no papá estoy aquí, porque está mal no puede ir un detalle y vaya y búsqueme la leña que está allá, en el mismo lugar que está, pero bueno y pues que ya no va usted que es más grande fue loco y cuida ahí cuando lo hay mucho para allá y ese es loco después usted me da un loco, el abuelo mamá a mí no me gusta vivir con ese hombre siempre me manda todo a mí siempre toda esta leña me pone a buscar a mí como que yo sé llevar y leña pero espérate y hay guajuquito que ahí me dió ay, ¿a dónde estará? ay, ¿a dónde estará el bujuco? ya lo boté espérate y como tú estabas ahí en mis pantalones tú eres como loca pero ahora que me cuero hoy es tu cumpleaños no te celebras de tu cumpleaños espérate algo ahora espérate y para dónde yo voy ya celebraste tu cumpleaños buena loca espérate ahí lo estoy llenando para tu cumpleaños más de verdad que bacano va a quedar pero venga acá, pero acuérdate pero yo como que creo que va a estar durando mucho cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños narita yo estoy muy loco me sucié tu pantalón viste narita ahora hay que empezar de nuevo que peor no tú eres la maquilio ahora tú le mando un mensajito con esta chancleta Yali que fue este? Dejame ir para el marquilio para ir a jugar con la pelota Vamos a ver lo que tiene esta bote, me esta molestando Con razón que me esta molestando Espera, decena mi amiguito sotanejo Quiero que vaya conmigo para ir a jugar Amiguito sotanejo, tu quieres ir conmigo para ir a jugar con el marquilio Pero claro amiguito, vamos para allá Vamonos, vamos Amiguito marquilio Dígame amiguita Vamos para allí para que ir a jugar con el marquilio Pues esta bien vamos Espérate amiguito Yo llegué primero Marquilio, pero ponte para que ir a tirar la bola Ya le estoy conmigo Date rápido Marquilio Ya amiguito, tira la pelota Está bien, apárala Amiguito, pero ya estas pasando para allá Espérate Marquilio, que ya estaba Pues esta bien, tira O como fui mi culpa Ya lo amiguito, por poquito y la apagas Mira mentirosa, esas pelotas te pasan por la cara, tremí con 15 Bueno esta bien, prepárate Si te pares, apara a estas Ya les he visto, poy tu culpa Mira marquilio, que no se metiera la pelota Ya les he visto, por tu culpa, se esta riendo de pila niña Yo no voy a jugar. ¿Cómo fue mi culpa? Mira Marquilio que es Llorón. Marquilio, ¿va a jugar sí o no? Pero claro que yo voy a jugar. Y ustedes verán que yo no soy Llorón. Está bien, no para, Llorón. Yo puedo jugar con ustedes. Pero claro que tú puedes jugar con nosotros. Marita, vengate rápido, ponte para allí. Claro que no, que ella no puede jugar con nosotros. Porque ella se estaba jubilando de mí. Me voy. ¿Cómo yo me voy a jubilar de ti si ella está ahora mismo? Claro que fui de tú, porque tú eres hembra. Si le vuelve a decirte fue un chacletazo. ¡Llorón, mira! Con una chacleta de un y otra de otra. ¡Llorón, mi chacleta, mi chacleta! ¡Llorón, la niña tiene fuerza! ¡Llorón, la niña! ¡Apunda la caca! ¡Llorón, la acción! Llorón, esta moto sí me molesta mucho. Vamos a ver lo que tiene. Con razón, ¿cómo no me va a molestar? Vamos a ver esta. ¡Llorón, mi chacleta! ¡No! ¡Pero espérate! Ese no es mi amiguito Sotanejo. Y el agua es que vaya conmigo para jugar pelota. ¡Llorón, la acción! Espérate que... El Trinidad de la Vida Yo les digo, vamos, se van a dar la mañana Ustedes se van a lanzar ¡Ustedes de que yo diga acción! Ustedes se van a voltear ¡Acción! ¡Esperen, amiguitos! ¡Yo llegué primero! No es cierto que es mentiroso. Perdón. El diálogo está mal. El diálogo es una abeja. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Está bien, apárala. Espérate, tranquilo, que estoy rincellando que ya estaba. Esa es la que tira la pelota. ¡Qué bruto pocalicino! ¡Acción! ¡Mira, mentiras! Esa pelota te pasa... Te mueves para acá de una vez. Dale. ¡Mira, mentiras! Esa pasó... ¡Acción! ¡Para eso, entonces! ¡No sé! ¡Este fue tú! ¡Por ahora no está grabando! ¡Mira que! ¡Mira que! ¡No sabe nada de las palabras! ¡Acción! ¡Acción! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Acción! ¡Por qué no puedo hacer nada bien! ¡Está bien, apárala, llorón! Espérate, espérate, yo puedo jugar con ustedes. Pepe. Está bien, yo la dije como es. Dale. Pero claro, tú puedes jugar con nosotros. Y ya, como tú estás aquí ya. ¡Acción! ¿Tú qué robes? ¡Acción! ¡Sí, la huevas! ¡Otra vez! ¡Te puse un chancleta! ¡Acción! ¡Acción! ¡No entendí! ¡Acción! ¡Para! ¡Pues te voy a dejar mi chancleta! ¡Pues te voy a dejar la posición de la calle yzxd! ¡Pero que acabo de ver! ¡Acción! ¡Acción! ¡Iots! ¡Y gilio la niña tiene vuelta! ¡Cortes comerciales!